Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí con un queridísimo amigo de hace muchos, muchos años y tuve el gusto de conocer a su papá. Y hoy nos va a contar todo lo que hizo su padre, que fue una maravillosa persona. ¿Cómo estás? Dame tu nombre. ¿Qué tal? Soy Manuel Alonso Coratela. Cuéntame de tu papá y cuéntame de la agencia. Muy bien, con mucho gusto, Wendy. Tantos años. Fíjate que mi padre empezó su profesión como periodista y tuvo un encuentro con un colega norteamericano que le dijo oye, ¿por qué no abres una agencia de relaciones públicas en México? Dijo, yo no sé nada de eso. Yo te enseño. Nomás dime que estás dispuesto y yo te digo lo que hay que hacer. Y al día siguiente ya tenía una cuenta. Y así, empezando de cero prácticamente, empezó a construir una institución que ahora cumple 60 años. Él la fundó en el 63, empezó a tener cuentas muy importantes, los laboratorios Merchard-Bandón, KLM, la línea real de la mesa de aviación, los tractores John Deere, Motorola. Y así fue creciendo hasta que en 1970 el presidente Echeverría lo invitó a participar con él en la entonces Secretaría de la Presidencia, en la subsecretaría que en ese entonces encabezaba Fausto Zapata. Y bueno, ya hizo él una carrera en el sector público, hasta culminarla siendo el director de Comunicación Social del presidente Miguel de la Batería. Sí, no, este, tu papá era un maravilloso hombre. Tuve el gusto de conocerlo, de disfrutar muchos temas, muchos eventos. Nosotros realmente, este, lo tenemos en nuestro corazón. Y como decía mi mamá, sí, lo tengo en mi corazón. Y si me está oyendo, oye, mi querido Manuel, nunca me has pagado renta. Te quiero mucho y muchísimas gracias por estas palabras. Y bueno, siempre son recuerdos hermosos, bonitos, que nos llevan a ser mejores seres humanos. Gracias a ti, Wendy. Siempre es un gusto platicar contigo y verte. Muchas gracias.